Estamos de regreso y bueno, es un gusto recibir aquí a la diputada periodista Irma Leticia González Sánchez, diputada del Congreso Local. Es la primera vez que nos visita. ¿Cómo está, diputada? Así es. ¿Usted preside además la Comisión de Derechos Humanos? Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, con todos los que los ven y los escuchan, para que se den cuenta de lo que la diputada, su servidora Irma Leticia, pues se ha trabajado, que también hagan sus comentarios, que me juzguen y que también opinen. Platícanos el resumen, ¿cómo ha sido este año? ¿Cómo es ser oposición en Guanajuato? Bueno, este año legislativo ya se terminó. Nosotros ahorita estamos en un periodo de presentar nuestro informe, que es una obligación por parte de nosotros el hacerlo. Y hemos trabajado en varias vertientes. Nuestras iniciativas, nuestros trabajos legislativos han sido enfocados en materia de derechos humanos, de salud, de educación y de zonas rurales. Principalmente están enfocados, yo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de Atención a Grupos Vulnerables, como madre de familia, como mujer, como doctora, pues me enfoco mucho en el tejido social. Entonces, mis temas van enfocados principalmente en eso. Pero además es un tema prioritario, porque creemos que sí hay una afectación muy seria, como se puede ver en muchas cosas en Guanajuato en este momento. Así es. Anteriormente veíamos nosotros que el tema de derechos humanos era como algo secundario. Sin embargo, ahorita está presente en todos los ámbitos, en todos los temas, y hay mucho trabajo que hacer. Y pues eso es una llamada de atención también para el Procurador de los Derechos Humanos, de que tenemos que trabajar mucho y que salir con los temas que nos están atañiendo. Un Procurador que por primera vez surge de una votación dividida en el Congreso y que muchos observamos críticamente porque sentimos que en este momento precisamente no le pone todo el énfasis que debiera. Y que ha habido antecesores, incluso que sin tanta emergencia han tenido un papel más activo. No sé cómo lo sienten ustedes. También yo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos lo he sentido. Yo si me tocó el último periodo del anterior Procurador, tuve muchísimo más comunicación, trabajamos más los temas de manera personal y directa. Y ahorita pues ha habido muy poca la presencia del Procurador en temas tan relevantes como son temas de seguridad, que está afectando la inseguridad en estos tiempos en todo el Estado, como son temas de la iniciativa de ley que propusimos, que es sobre la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas. Y pues no ha habido realmente mucho trabajo de parte de él. No nos gustaba mucho esa ley a muchos. Finalmente se propuso regresar a comisiones y se está trabajando nuevamente. ¿Cómo van? Sí, efectivamente es una ley que es necesaria, porque ya sería la primer ley que estuviera dentro de nuestro Estado y que viendo todas las agresiones que están sufriendo ustedes los periodistas, no la han solicitado mucho, la han pedido mucho. La estamos trabajando. Como bien usted lo sabe, la propuesta fue de una servidora y en representación de todo el grupo parlamentario del PRI. Hay otra del PAN-PRD y sí, si el dictamen había tenido un sentido positivo y se volvió a bajar a comisiones, ahorita estamos trabajando de manera conjunta y ya estamos en la etapa final. Además con presencia de periodistas y de organizaciones no gubernamentales. Así es, porque ya se terminaron la metodología, las mesas de trabajo culminaron y fue la opinión de todo el que quiso opinar. Ya quitaron lo del registro que nos obligaban a registrarnos en la Secretaría de Gobierno. Ya se quitó el registro por petición de ustedes, se escucharon todas las voces, también los deberes. Se aumentó la participación tanto de defensores de derechos humanos como de periodistas en el Consejo, que así no lo pidieron para que hubiera un equilibrio. Y se vio también lo del presupuesto, que les tenía muy preocupados de que a partir de qué cantidad. Para el mecanismo de protección. Ojalá no haga falta, pero si hace falta que exista una posibilidad de que un periodista pueda tener un resguardo en este sentido. Así es, pero usted sabe que para llevar a efecto el cumplimiento de una ley siempre hace falta recurso. Entonces era importante que estuviera dentro de esta ley. ¿Y en este debate no participó la Procuraduría Estatal de Derecho? Sí participó, sí participó, más sin embargo el procurador no. El procurador únicamente llegó a darnos tarea para que estudiáramos y leyéramos, pero él no estuvo presente en las leyes. Le dio las leyes de todo el país. Yo creo, pero nosotros ya estábamos estudiados y estábamos en el tema. Y si nos hubiera encantado que él hubiera estado presente para ver su opinión, para ver también en qué se podía abonar y fortalecerla más. A partir de esa fecha, del día que nos dejó la tarea, no he tenido contacto con él. No hemos platicado. Y sí creo yo que debe de actuar de manera más directa. Y en otros temas, los cuerpos de seguridad pública, que también de repente los tenemos como los mayores afectadores de derechos humanos en el Estado. Y yo y además, pues también ellos afectados por las agresiones del crimen organizado. Creo que ahí hay un trabajo fuerte que hacer. ¿Están trabajando en eso? Sí, estamos trabajando. Si bien yo no soy parte de la comisión, pues nosotros tomamos todos... Pero desde la perspectiva de derechos humanos, diputada, no, eso no... Ah, claro. Desde la perspectiva de derechos humanos, es una atención relevante. Porque si bien nosotros sabemos que hace falta mucha seguridad en todo el Estado, pero también nos damos cuenta que hace falta elementos, que hace falta protección para ellos. Elementos capacitados, preparados, bien remunerados. Porque nos damos cuenta de que hasta por el periódico se está anunciando en grandes planas que se solicitan y que están las vacantes para los elementos de seguridad pública. En Salamanca se desbandó la corporación. En Salamanca se desbandó, en Irapuato. Yo creo que desde que empezó la administración había como 100 plazas y que no se han cubierto. ¿Por qué? Por la falta precisamente de esta protección. Estamos trabajando en ello. Tenemos que enfatizarnos más, porque si bien nosotros traemos una agenda legislativa, pues la misma situación nos va guiando. Nos va diciendo cuál es la prioridad y nosotros tenemos que trabajar en ello. Sin duda alguna, para eso estamos y también para que se aplique, no únicamente para hacer leyes. Además de temas legislativos, ¿le puedo preguntar otras cuestiones? Claro, adelante. Un diputado es un representante social y es un termómetro de situaciones. ¿Cómo anda Irapuato? Usted es originaria de Irapuato. ¿Cómo está la situación ahí? Vemos también muchos reclamos por la inseguridad. Vemos a los empresarios muy preocupados. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo está gobernando Ricardo Ortiz? Qué bueno que me lo pregunta, porque yo fui regidora en la pasada administración y me tocó estar en varios eventos donde se proponían nuevos alineamientos, nuevas estrategias en materia de seguridad, porque ha ido acrecentando considerablemente. Anteriormente, cuando yo era regidora, había muchos temas de cadeneros, había muchos temas de robos a transeúntes de bolsos que si bien afectan a las familias, menores, pero ahorita ha acrecentado de manera considerable. Ha habido muertes en horarios, en asaltos. El delito más violento es el que se ha acrecentado. Nosotros sabemos también, como legisladores, si siempre el grupo parlamentario del PRI hemos estado haciendo énfasis en ese presupuesto tan alto que se tuvo para el programa Escudo y que no vemos ninguna eficacia en eso, ningún resultado. Pero tampoco quieren auditarlo. La cuestión es esto, que mientras que no lo reconozcan, mientras tengan una cortina de humo y mientras no empecemos, aunque sea desde abajo, desde el principio, nunca vamos a poder avanzar cuando creamos que Guanajuato está bien, que la seguridad está bien. Si usted recuerda la glosa del informe que cuando hubo la comparecencia por primera vez que lo hacíamos en el Congreso, estuvieron presentes el Secretario de Seguridad Pública, que estuvieron presentes todos los, el procurador, todos los involucrados y pues a mí me decían que yo venía a un Guanajuato muy diferente al que ellos veían. Mientras ellos sigan viendo a un Guanajuato, a un Estado que está protegido, que no hay violencia y que está caminando en temas de seguridad muy bien y que las familias no se preocupen, pues nunca vamos a hacer nada. Yo creo... Y el gobernador dice que la corrupción es culpa de los ciudadanos. Que la corrupción es culpa de los ciudadanos. Que la trata de personas y la desaparición de las personas es porque se fueron con el novio. Mientras sigamos escondiendo eso, que no hay violencia contra la mujer, que mientras sigamos escondiendo todos esos temas que son tan importantes, pues nunca vamos a avanzar partiendo de ahí. Y ustedes ya en el PRI trabajan más coordinadamente, porque luego nos enteramos que no trabajaba la fracción muy coordinadamente y uno dice, bueno, pues son poquitos y se dividen, ¿no? Pues usted sabe que al pertenecer todos dentro de un grupo parlamentario, el ser diputados, pues cada uno tiene su liderazgo, tiene uno sus diferencias, pero también tenemos todas nuestras congruencias, también tenemos un fin común. Es el de trabajar y ser oposición. Usted me decía ahorita que no hemos sido mucha oposición. No es que no lo... A mí me preguntaba, ¿qué significa ser oposición? ¿Qué significa? Significa, pues el señalar. Le preguntaba ayer también a su colega Beatriz Manrique, me decía, a veces es muy difícil. Es muy difícil, nosotros tenemos que señalar y traemos los temas, sin embargo, pues también sabemos que tenemos la planadora de acción nacional y que no nos necesitan para el voto, por eso es importante los equilibrios, para que nosotros podamos discutir, podamos dialogar, podamos consensar y que realmente las leyes salgan de lo que necesitan los ciudadanos, no lo que favorecen a los partidos. Y esto es lo que no nos ha dejado el que a lo mejor se muestre tanto las oposiciones, sea de un color o de otro, sino que realmente nosotros estamos, pero a final de cuentas, pues nos ganan. Está el tema, por ejemplo, de los delegados rurales, que es una demanda de todas las comunidades el que ellos elijan por votación porque conocen... Es iniciativa suya también. Es iniciativa mía. Es iniciativa mía, le decía que trabajaba en temas rurales, y nos quedamos a un voto. Ahorita los eligen los alcaldes. Los eligen... Todo el tiempo los han elegido los alcaldes, esa propuesta de ellos, y los tienen como un coto de poder electoral. Pero tanto el PRI como el PAN, ¿no? Pero, bueno, pero es una propuesta del PRI, el que anteriormente no era así, anteriormente los elegían. Si se fija, por ejemplo, los comisariados ejidales, si hay una elección abierta y democrática y en los delegados no ocurre eso porque... ¿Y esa ley caminó porque no la aprobaron o puede todavía tener otro intento? A menos de que nuevamente se vuelva a retomar y se vuelva a votar. Estuvimos en empate en la votación y hubo diferencias, hubo rebatingos en ese momento. Por primera vez es la única vez que se ha unido toda la oposición en contra del partido mayoritario y empatamos. Se volvió a ir a archivo nuevamente. Se regresó a comisiones. Se regresó a... No, ni a comisiones. Se archivó. Certo. Entonces son temas que si nosotros no avanzamos es por la cantidad de votos que nosotros tenemos en contra y que no nos dejan avanzar porque quieren que únicamente salgan los temas de ellos. Pero son importantes las próximas elecciones, ¿no? ¿Perdón? Por eso son importantes las próximas elecciones. Es importante y es importante pues trabajar y dar nuestro informe que la ciudadanía juzgue el trabajo del grupo parlamentario, que vean en qué tan cerca hemos estado nosotros, los del Partido Revolucionario Institucional, somos personas que sí acudimos al campo, que sí acudimos a las colonias, que sí tratamos a la gente de manera directa, que sí nos interesan los problemas de tipo social. Yo quiero decirle que dentro de mi gestión como diputada local atendí personalmente a más de 38 mil personas. Le digo personalmente... ¿En este año o a lo largo de los dos años? A lo largo de los dos años. A lo largo de los dos años. Son personas que han sido atendidas o con gestiones o con apoyos o con cuestiones médicas, pero personas que me han visto, personas que he tratado, personas que he saludado. No son únicamente de papel que asisten a mi casa de gestión y que las atendió mi secretario, mi asistente. Es un trabajo que tenemos que hacer directo con la gente y que realmente ellas nos guíen el camino por donde debemos de trabajar, porque trabajamos para la gente. Nosotros no trabajamos, si bien es importante la obra pública, que ahorita que me platica de Irapuato está todo bombardeado, están todas las calles abiertas, quieren aventar toda la obra pública para que se vea que ha sido una administración con resultados, cuando a las personas lo que les interesa es vivir con tranquilidad, que los hijos regresen con bien y pues en eso nos está trabajando, en eso está pasando como una cosa secundaria. Y pues nosotros seguiremos trabajando lo que nos resta de esta legislatura en temas como la trata de personas, que también es una iniciativa, como la ley de periodistas que seguramente la estaremos votando a principios del próximo periodo, como la policía rural, que también la zona rural, si el 30% pertenece de la población a la zona rural, sin embargo está abandonada. ¿Como una policía estatal? La policía estatal, la policía rural estatal, es lo que estamos proponiendo, que después lo propuso también el Secretario de Seguridad Pública, pero quieren hacerlo como propuesta de ellos y no como una ley que tendría mucho más efecto, pero sin embargo... La invitamos a platicar de eso en el próximo periodo, le parece... Cuando usted guste. Cuando usted ya esté caminando. Cuando usted guste, yo estoy aquí para informar, para servirles y también para que la misma gente nos diga por dónde nos debemos ir. Diputada, pues muchas gracias. Va a presentar en estos días su informe, pero dice que lo va a hacer más bien así en entrevistas. Sí, yo ya lo estoy haciendo para que toda la gente se sienta cercana y no todas pueden acudir a un lugar. Ahora nosotros tenemos que ir a informarles para que sepan en qué podemos servirles y como yo siempre les digo a dónde voy, para que nos aprovechen porque esto es efimero, y nosotros estamos para trabajar por ellos. Yo le agradezco mucho que se haya dado una vuelta para acá. Al contrario, le agradezco mucho a usted. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a la diputada Irma Leticia González Sánchez, integrante de la facción del PRI en el Congreso de Guanajuato. Muchísimas gracias. Vamos, una pausa y regresamos con Carlos Álvarez.